nada en el plato por bus hola amigos bienvenidos a nada en el plato por bus hoy vamos a hacer una abrandada gratinada y algo más el agua más ya lo veréis luego la verdad es que tiene muy buena pinta este plato lo va a encantar y lo primero el bacalao es de salado o sea que éste no tiene no va a estar al salate así que yo ya lo he pillado de esta manera 300 gramos de bacalao tengo dos ajitos que los estáis viendo ahora mismo que ya los tengo calientes y es aceite yo ese aceite os quiero hacer mención de una cosita y en la siguiente yo estas navidades he comido anchovitas o cuando vosotros sabéis esa lata de atún siempre que sea algo relacionado con eso que se ha pescado vale he guardado ese aceite para que para esta ocasión para hacerlo pues aprovechar ese aceite y hacerlo ahí así me va a coger más sustancia pues todo lo que es nuestro plato así que este aceite es de eso que voy a hacer he calentado los dos a las dos calles de ajo ya están a tono el aceite está caliente con eso me vale tal y como está ahora mismo que está calentito con eso vale para que para echar nuestro bacalao que se vaya haciendo no mucho es simplemente es que coja un poco de color y nada más o sea la seis vuelta y vuelta de hecho habéis visto que el fuego no lo tengo puesto si veis que hace falta pues le vamos a dar chicha pero simplemente es para que pierda ese color que tiene ahora mismo vale por supuesto no tiene espinas ni tiene nada así que le voy a dar un poquito para que consuma eso porque creo que sí que va a hacer falta un pelín y mientras os sigo explicando dos patatas hay unos 200 gramos ahora de patata vale el pimiento en tiras estáis viendo que tengo ahora mismo ahí no lo había abierto el bote porque básicamente pues no sé cuándo voy a utilizar depende pues la cantidad entonces eso es orientativo lo vais a ver viendo vale queso parmesano 60 60 gramos podéis utilizar o bien tomillo o yo como en mi caso he puesto llevas provenzales que lleva pues de todo un poquito lleva aparte de llevar el tomillo lleva romero pues sabéis lo que ya las llevas provenzales entonces es un completo más más completito aquí utilizado leche 100 mililitros la leche no es normal es leche de canela y limón para darle otro toque eso es opcional vosotros si le queréis darle ese toque vale la tabara montar o nata para cocinar vale de esto hay 100 mililitros vale y una cucharada sobre una cucharadita donde voy yo una pastilla de ave creen de estas de pescado vamos de caldo de pescado así que nada esto que cuesta un poquito vamos que cuesta que pierda un poco el colorcito que tiene y lo voy a quitar ya el puré de patata ya lo tengo vale así que esto lo vamos a dejar reservado le echáis un poquito de sal lo que queráis lo dejamos reservado ahora vamos a echar los ajos y el pescado ya visto que de color tiene derecha también junto con todo ahí voy a escurrir un poquito a lo mejor me pasa de caldo y vamos a hacer una cosa y en la siguiente y es ir echando es que me he visto que había un poquito que el resultado lo dejo así vale ese poquito le vamos a echar nuestra cucharadita de llevas provenzales la media pastilla de caldo espera que se me da por aquí algo la leche y la nata y todo esto que vais a hacer ahora pues es a triturar lo muy bien ya está triturado muy bien veis qué pinta tiene el puré lo tengo ahí ahora lo vamos a echar todo y consiste en mezclarlo muy bien ahí lo podemos salir tiene puesto también la trituradora sí pero no queda igual una cosa por un lado y otro así que esto lo vamos a remover muy bien y a buscar un molde para meter dentro del horno lo tengo bien ya removido como estáis viendo he conseguido ya mis dos moldes donde lo voy a hacer podéis hacerlo en una parte de donde vosotros queráis yo os doy una idea esto lo esperamos un poquito que quede así hace muy bien y vamos a hacer lo siguiente una vez que lo tenéis pues vamos a es por lo que quede muy bien que quede bien por todos los bordecitos y por todo porque voy a hacer una cosita y es la siguiente tenemos una capa bien echada ahora lo que voy a hacer es las manos tengo bien limpias voy a hacer esto que es ir echando todos los pimientos una capa de viento y una cosa así tampoco ya os he dicho que esto es orientativo vale pero consiste en esto de taparlo muy bien lo tapáis así y yo creo que así está bien así está bien ahora seguimos echando otra capa de lo nuestro ahora ya si es menos porque yo lo que voy a hacer es utilizar otro entonces ya es simplemente para que no se vea el pimiento no está parando así porque quiero que me quede para otro que vamos ver esto dos personas comen tranquilamente y bien ya os digo yo que esto se comen muy bien voy a poner por aquí una vez que ya tengo toda la capa hecha veis ha quedado oculto entonces ahora mismo ahí tenéis el la brandada gratinada y el y está dentro que ya lo habéis visto vosotros pero quien me haga comer no lo ha visto pero si me dices gustavo es que soy alérgico a los pimientos no me gustan los pimientos pues yo tengo ese problema en casa lo que hago es que hago lo siguiente he hecho todo y directamente por lo único que vamos a hacer es echarle esto que quede bien tapadito igual le habíamos la misma historia pero claro el y no lo tenemos pero bueno le podéis echar a la mitad a lo mejor que eso yo no he querido correr riesgo por si acaso pero si le gusta mucho el queso pues podéis echar en vez de la esa capa que he echado de pimientos pues echáis una capa de queso ahora si viene mi pasión y es la siguiente bueno el horno lo tengo calentado a 180 grados y va a estar en unos 20 minutos esto vale hasta que veis que tiene color entonces esto ya es consiste en esto en ir pintándole un poco un poco no porque a mí me encanta así que directamente pues esto vamos a echar nuestro quesito veis ya lo he sacado del horno le he dado ese tiempo que habéis visto le he subido luego al gratinador vale para que coja este aspecto que tiene vale luego yo yo dudo ellos sinceramente mejor lo hubiese hecho un cuatro quesos a lo mejor pero bueno también es verdad que si no le metemos más sabor más chicha y no es plan y luego bueno me ha visto que de sal no le he echado porque en sí con el aceite yo que ya tenía esa sal de las de las anchoas más luego lo del bacalao pues tampoco le quería meter mucha sal y aparte que yo no les he hecho mucha sal eso es el único fallo que debes y luego esas pintitas pues le echa un poquito de albahaca o oregano lo que queráis vale que simplemente no lo quería añadir y bueno estaba un poco caliente voy a abrirlo lo bueno que tiene esto es que yo ahora directamente pues yo sé lo que es entonces tú ahora mismo si yo te lo planto en la mesa tú vas a decir wow que es esto y vas a hacer una lasaña no pues bien es aquí haces esto y ostras creo voy a hacer un pequeño corte porque estáis viendo el humo que sale y posiblemente me chamusque la boca ya me ha pasado una vez así que os veo en un segundo que se me enfríes un poquito bueno creo que ya está más o menos también es que tengo ganas de hincar el diente esto así que mira qué pinta tiene la verdad que está está brutal este es el que lleva todo ya lleva el pimentito lleva de eso lo he dicho y no me enrollo vamos vosotros sinceramente está brutal sobre todo a mí lo más me ha gustado ahora ha sido el toque de encontrarme ese pimiento como como he cogido todo junto es como si fuese un sándwich y el pimiento va en el medio entonces empieza a masticar hasta que encuentras ese pimiento la verdad es que es una experiencia brutal probarlo como lo he hecho porque sinceramente es que es brutal lo he dicho compartido con vuestros queridos con todo el mundo meteros en tiktok y veis más cositas que tengo por allí así que un besito y hasta la semana que viene